pues bien vamos a hacer hoy una cosita muy buena y muy necesaria para cualquier supervivencia para base de nuestra herramienta vamos a coger un martillo común más barato que podemos comprar a cualquier tiempo al primero tenemos que desmontar esta chatarra de mierda de chinas para hacer una cosita buena paso siguiente tenemos que marcar por donde tenemos que cortar este mango segunda anchura de nuestra mano tenemos que hacer hasta el final claro que se mete bien en la mano y poner dos marcas al primero donde tenemos que hacer un agujero para cuerda que nos suelte y no perdemos nuestra arma y otra poco más arriba un centímetro es totalmente suficiente para cortar en esta línea pues bien hacemos agujero y cortar cortamos mango ya es el primer paso que tenemos que hacer para cementar podemos escoger cualquier herramienta que tenemos o una herramienta rotativa con hoja de sierra o cualquier sierra que podemos comprar incluso más barata más mala cualquier puede cortar trozos de madera para nosotros es suficiente claro que después de cortar mango más importante hacer este pequeño agujero que es muy difícil de hacerlo nuestra herramienta puede desaparecer y podemos perderla y puede pasar cualquier cosa debe estar siempre fijo a mano de mano si por este hay que hacer agujero para pasar un cotón para este por caso que hemos cogido un martillo de una calidad malísima también tenemos que hacer un agujerito arriba de este martillo que está tapado con una especie de resina o no sé qué es este pero hay que ser agujero luego pasamos con un tornillo para fijar bien con mango pero el primero que es este agujerito pequeñito siguiente paso es más fácil de todos tenemos que montar nuestro martillo de nuevo usamos cola de contacto porque está a base de resina que puede fijar y hacer una capa de una pequeña resina que protege nuestro martillo de daños de fijación es como como una protección pequeñita pero además puede pegar un poquito que no se mueve y se fije bien y ahora con ayuda de tornillo con más larga que podemos encontrar en nuestro caso más largo tornillo de lo posible podemos fijar este parte metálico con nuestro mango que entre como más posible profundo a mango que puede sujetar bien toda la estructura pues bien con este paso más aburrido de todos y que ven que es el último paso tenemos que hacer un mango de cuerda nuestro mango de martillo usamos como se llama frisa de polietileno se vende a Leroy Merlin cualquier cuerda vale para nosotros incluso cuerda incluso cuerda para nosotros pero de verdad que tenemos que usar cerca de 5 metros para este mango tan pequeñito podemos usar estos hilos de 1.5 milímetros que también se venden en Leroy Merlin este de los coste de cerca de los euros creo ya no acuerdo más más correcto pero precio bastante bajo y ahora con este hilo que escogemos y con un poco de cola de resina, cola de contacto que ayude a fijar bien donde queremos nuestra cuerda. Hacemos esta especie de manco cubierto con nuestra cuerda que está muy importante porque gracias a este manco nuevo nuestro martillo nuestro sol de manos y podemos fijarlo bien para tener los manos en caso de fusión no perdemos y el manco se siente más suave y más bueno sin este solamente el trozo de manera que puede es deslizante podemos perder cualquier momento además gracias con nuestra cuerda podemos hacer una especie de cuerda para mano para meter adentro mano y fijar bien nuestro martillo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.